En Venezuela, el partido opositor Voluntad Popular ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue el estado de salud del presidente del país y determine si está capacitado físicamente para permanecer en el cargo. Jorge Río Pedre explora esta iniciativa. El partido opositor venezolano Voluntad Popular ha planteado que si el estado de salud del presidente Hugo Chávez es grave, este debería traspasar el poder al vicepresidente. Para el exministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez Barzaín, este es un procedimiento normal en los sistemas democráticos, pero no en los gobiernos autoritarios. Eso es parte de los gobiernos no democráticos. Hay una concentración de poder. Hay un caudillo, que en este caso es Chávez, que ha concentrado todo el poder en sí mismo. El estado es él, el poder es él, la autoridad es él. Y como él está enfermo, se ha enfermado el poder, el estado y la autoridad. A pesar de que la sustitución temporal del presidente está previsto en el apartado 234 de la Constitución de Venezuela, el periodista venezolano Ricardo Guanipa no lo cree viable. Es evidente que esto no va a prosperar porque es Chávez quien controla el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí vemos las declaraciones de la Dioponte a Ponte que dice que desde el propio palacio, desde la presidencia de la república, se tomarán las decisiones jurídicas del país. ¿Por qué Chávez se niega a traspasar el poder al vicepresidente? Porque no confía absolutamente en nadie de su entorno político. Yo creo que las decisiones políticas se están tomando desde La Habana. Se ha denunciado incluso que desde las guarniciones militares en Venezuela hay generales cubanos por encima de la oficialidad venezolana. Y creo que las decisiones se están tomando desde Cuba. Por eso Chávez está en La Habana. Nuestros entrevistados vislumbran dos escenarios. Uno definido por los militares comprometidos en el tráfico de drogas y otro determinado por la amarga experiencia que los cubanos tuvieron en Chile. La muerte de Chávez en circunstancias como las que se presentan antes o después de la elección en Venezuela va a traer violencia. Yo creo personalmente que si Chávez muere antes de la elección va a haber un golpe de estado militar. Y si muere después también porque hay una cúpula militar vinculada fundamentalmente a hechos criminosos relacionados al narcotráfico. Hemos visto ya focos de violencia en el país pero yo creo que el gobierno de Cuba no va a entregar el control de Venezuela tan fácil como entregaron a Chile. Se afirma cada vez con mayor frecuencia que la estrategia de Chávez es llegar a las elecciones del 7 de octubre, aunque sea en silla de ruedas, ganar los comicios a cualquier precio y entregar el poder a la figura que haya sido bendecida por La Habana. Jorge Río Pedre, Televisión Martí.